Papá Noel recorrerá las calles de Orihuela con su desfile el día 23 de diciembre y no el 17 como estaba previsto. La predicción meteorológica ha sido el motivo. El concejal de comercio Damas o Aparicio ha anunciado hoy que el desfile de Papá Noel previsto para este sábado 17 se celebrará el próximo viernes 23 de diciembre a la misma hora, ya que la previsión meteorológica anuncia lluvia durante el fin de semana y quieren evitar que se desluzca esta actividad tan esperada por los niños de Orihuela. Teníamos previsto hacerlo este próximo sábado, día 17, pero ante las noticias que nos traen desde otros sitios, nos dicen que van a llover y que tenemos una predicción meteorológica un poco complicada este fin de semana y por tanto hemos decidido entre todas las partes cambiar el desfile, trasladar el desfile de Papá Noel, pues al día 23 de diciembre, viernes, en el horario y recorrido que ahora delimitaremos. El día 23 también consideramos que es un buen día en cuanto a que los niños ya están también de vacaciones, como saben, terminan el día 22 y así nos aseguramos porque el tiempo, la verdad, que nos da viernes, sábado y domingo, nos da una probabilidad muy importante de que pueda llover y que pueda deslucirse este evento. Asimismo, el Edil, que ha estado acompañado por los representantes de la Asociación de Comerciantes del municipio de Orihuela y Calles con Alma, ha recordado que tras el pasacalles que ambientará las calles, previo al inicio del desfile a cargo de la ULO, el alcalde Emilio Bascuñana recibirá a Papá Noel en el ayuntamiento, desde donde comenzará el desfile por las principales calles comerciales de la ciudad. El recorrido pasará por la calle López Pozas, San Agustín, Avenida de España, Calderón de la Barca, San Pascual, Plaza Nueva, hasta llegar a la calle Mayor. Será en la Plaza del Salvador donde Papá Noel reciba a los niños que deseen compartir con él sus deseos para estas navidades. Habrá unos pasacalles por la ciudad para ir animando y convocando a toda la gente a que pueda participar y pueda asistir a ver a Papá Noel. Como digo, recibirá el alcalde en el ayuntamiento y acto seguido se dispondrá a hacer un recorrido por las principales calles comerciales de Orihuela. Salida López Pozas, San Agustín, Avenida de España, Calderón de la Barca, San Pascual, Plaza Nueva, Puente Viejo y entrará a la calle Mayor finalizando aquí en la Puerta de las Cadenas. Es un recorrido que varía con respecto a la primera edición que se hizo el año pasado. Varía, es un poquito más largo y más ajustado a lo que son las principales calles comerciales e intentando, como digo, que sea recorrido en el que pueda participar todo el público y que finalice en una calle principal, en una artillería principal como es la calle Mayor de la ciudad. El Edil de Comercio ha recordado que el año pasado esta actividad tuvo una muy buena acogida y fue un éxito, por lo que este año se mejora con el ballet de 80 niñas de la Escuela de Ana Belén Navarro, mientras que estará acompañado por la ULO. Otra de las actividades organizadas por la Concejalía durante estas navidades será el concierto instrumental navideño el próximo viernes 16 de diciembre en la Plaza de San Sebastián a las 7 de la tarde y en la Plaza del Salvador a las 8 de la noche. Voy a invitar a todo el pueblo de Orihuela, invitar incluso a la Vega Baja a participar en este desfile que, como digo, con los duendes que van a ser también de alguna manera asistidos por el ballet de Ana Belén, de aquí de Orihuela, en el que van a participar unas 80 niñas de aquí de la ciudad participando activamente de este desfile, en el que tendremos alguna que otra sorpresa y en el que, también como novedad, incluimos a la banda de la ULO que va a hacer ese pasca a calle previo y va a ir abriendo también un poco la comitiva con carácter previo a lo que es el desfile en sí. Por otra parte, Aparicio ha afirmado que finalmente no se celebrará el mercado de Navidad previsto para este fin de semana por razones ajenas a la gestión de la Concejalía de Comercio y del Ayuntamiento, ya que la asociación encargada del montaje no ha podido cumplir con el solicitado por la Concejalía, por lo que antes de ofrecer a Orihuela un mercado que no está a la altura han preferido no celebrarlo y mejorarlo para el próximo año. Únicamente comunicar que no se va a realizar al fin porque hemos recibido comunicación, recibimos este lunes comunicación por la empresa, en este caso una asociación de mercaderes que iba a hacer el mercado, lo tenían todo previsto, no ha sido voluntad del Ayuntamiento, ha sido ajeno al Ayuntamiento y a esta Concejalía, todo el desarrollo de los últimos días, como digo, el lunes fue cuando se nos comunicó que la empresa no tenía los suficientes mercaderes que se necesitaba para hacer un mercado, creo que de la calidad y en las condiciones que Orihuela se merece y por tanto se nos comunicó que no iban a hacerlo y nosotros consideramos que para hacer algo que tampoco sea merecedor de Orihuela y de una actividad que queremos que cuando se inicie sea para consolidarse y para tener un futuro prometedor, pues hemos considerado que antes de estar noticias de la empresa, pues es mejor que no se realice y prever ya su realización con más tiempo y que sea lo mejor posible en otras ediciones.